hola a todos sean bienvenidos al primer capítulo de mi canal de youtube es un canal que espero se trate de bicis de motos de autos hace poquito me vine a ir a requinoa y ya salió un par de veces con mi amigo las aventuras que tenemos son pero de las mejores se lo garantizo así que el día de hoy les voy a mostrar un poquito de lo que fue la ida al cerro cólera hace un par de días ya creo que fue hace un par de semanas discúlpenme no he tenido mucho tiempo no creo que este canal vaya a tener contenido tan rápido y tan intenso pero la buena onda y las ganas de compartir lo que nos gusta van a estar siempre así que adelante la verdad es que no tengo una intro para esta parte porque se me olvidó hacerla pero prometo con el tiempo ir mejorando adelante ahora sí nos vamos a fondo va a salir pero a cólera ayer tapamos un poco, avaliamos harto y tapamos la zanja de la gente arreglamos los despegues si no hay nada, hay una rima que se hizo el otro al mes uy y para si a ¡Gracias! 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 El Cerro Colera está ubicado a media hora de Rancagua, en la calle de Perú. La comunidad de Doñigüe, específicamente en el Cerro Alcólera, en una especie de hoyo o de cajón, si es que le quieren llamar así. Dicen por ahí las malas lenguas que el que entrena en el cólera y anda bien en el cólera, después, por lo menos en las pistas de la sexta región, no va a tener ningún problema. Tiene un salto de meta. Respecto a la dificultad, no es una pista fácil al estar ubicada en un cerro. Existe pendiente, hay subidas, tiene una doble de la meta, que es bastante entretenida, que no es nada pequeña. De hecho, tengo un amigo que hace un par de años, cuando yo recién estaba empezando en el tema de la moto, se fracturó sus dos piernas ahí. Saludos al droni. Las cosas que no son tan buenas, es que al ser una pista que no se paga, no tiene mantención, entonces la mantención básicamente depende de los amigos, de la gente que se organice para ir. Así que esperemos que este canal también sirva para que el día de mañana, cuando vayamos a hacer algo, más gente se motive y podamos hacer cosas más entretenidas. Un poco pala, modo retroexcavadora. ¡Sale! 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 ¡Sale!